bueno amigos de mundo maldini pues ya tenemos aquí la final de la eurocopa vaya final que tenemos españa- inglaterra impresionante la final quiero agradeceros de verdad todo todos los vídeos que habéis visto que vamos a hacer cerca de 10 millones de visualizaciones que es una auténtica barbaridad durante la eurocopa y la copa américa y quiero hacer este vídeo que sé que muchos estáis esperando luego ya tendremos un post partido de la final de la eurocopa por supuesto quiero hacer el vídeo con los pronósticos y los porcentajes que es lo que muchos estáis esperando amigos de mundo maldini antes que nada antes que nada es que yo os lo dije el otro día y os lo voy a repetir yo sé que muchos estáis que os queréis comprar un coche nuevo estáis pensando compraros un coche nuevo lo sé que conozco perfectamente pues os digo de verdad que no merece la pena comprarse un coche nuevo hacedme caso no merece la pena de verdad lo puedo decir más alto pero no más claro no merece la pena comprarse un coche nuevo porque porque existen los amigos de rebel es que rebel se ha inventado para vosotros es que rebel es el es que es perfecto o sea es el renting para particulares perfecto para que quieres un coche nuevo si rebel te lo pone nuevo completamente nuevo de verdad te lo pone nuevo sea lo tienes todo el tiempo que quieras por supuesto absolutamente nuevo te lo traen a tu casa y si entréis en la web de rebel 3 rebel puntocom y os explican todo veis que es una auténtica maravilla y por cierto podéis ver también a todos los que están trabajando algunos de los que están trabajando en rebel un fuerte abrazo para aquí que que es un gran un gran hincha del fútbol que es uno de los fundadores también para daniel otro fundador para que daniel no sé si es un gran hincha del fútbol pero sé que aquí que sí porque me lo ha contado a mí y luego por supuesto para otros muchos yo que sé para josé luís también por supuesto para santi que es un fenómeno toda la gente que trabaja en rebel un abrazo para todos y ya sabéis amigos del mundo maldini drive rebel puntocom el renting para particulares y además si utilizas el digamos este código que os ponemos que es maldini x rebel os hacen un descuento que más queréis por ya sé lo que lo que queréis es que además veamos una gran final de la eurocopa y la mayoría de vosotros porque a lo mejor hay ingleses que nos están viendo la mayoría queréis que haga en españa pues por supuesto pero eso ya haber rever si que os garantiza un coche nuevo en vuestra casa que gane españa ya eso lo tienen que hacer los jugadores pero bueno vamos a analizar lo que puede ser esta final que es espectacular venga vamos allá bueno vamos allá amigos del mundo maldini vamos allá aquí con mi mercedes glc espectacular que por supuesto lo tengo con los amigos de rebel claro que sí que es una maravilla este coche españa-inglaterra vaya final a mí me trae algunos recuerdos por ejemplo estuve en wemblín en el famoso empate a cero del 96 que perdió españa por penalti siendo superior yo recuerdo un partido que también estuvo en el estadio un partido que inglaterra golea españa un amistoso con creo que marcó los cuatro goles line que fue en el bernabéu que el partido el empate a cero que también lo viví como un niño mucho no había nacido del empate a cero famoso de del mundial 82 cuando españa ya estaba eliminada pero juego ese partido casi un partido de castigo y ese empate a cero eliminó también inglaterra los poquitos minutos que juego que ganen su vida en un mundial lo juego contra españa en ese partido en el bernabéu ahora tenemos un partido muy distinto se va a jugar en berlín es que lo tiene todo en españa inglaterra y berlín que maravilla que que es que es espectacular esta final de eurocopa como la puede plantear españa bueno pues españa tiene que plantearla yo estoy convencido conociendo a luís de la fuente que les va a decir oye chicos es que somos el mejor equipo de la eurocopa es nadie está jugando como nosotros estamos atacando tenemos valentía llegamos por las bandas estamos controlando el juego en el mediocampo en muchos tramos de partidos con fabián y rodri españa tiene que ser fiel a lo que está haciendo hasta ahora entre otras cosas porque inglaterra en los costados yo creo que gareth southgate va a mantener la defensa de tres la salida con tres centrales metiendo carrileros a bucayo saca y a tripier la opción de que puede entrar eso pero solamente a tripier y lógicamente triple es un jugador que tiene velocidad para recuperar pero saca defendiendo es que van a necesitar muchas ayudas de walker lógicamente bucayo saca defendiendo muchísimas ayudas de walker y ojo que bueno por ahí va a haber va a atacar nico williams que es un encarador nato y luego por el otro costado fijar lo que puede hacer la min ya mal a la espalda de tripier o de show porque eso tampoco es un jugador que defiende demasiado bien por ahí inglaterra tiene tiene un problema evidentemente se están saliendo rodri y fabián es esa pareja rodri y fabián en el mediocampo está siendo la pareja de centrocampistas de la eurocopa sin ninguna duda en inglaterra rice yo creo que su europa para mí es bastante mejorable la europa de rice y al final meino se ha sentado a su lado porque no ha funcionado lo de arnold porque no le ha funcionado lo de lo de gallagher y al final ha acabado colocando a un jugador como como meino que es un jugador que es un buen llegador jugar con mucha intensidad pero a la hora de manejar la pelota desde luego españa yo creo que tienen miembros para dominar el partido que te puede hacer daño por supuesto inglaterra la contra inglaterra tiene jugadores hábiles y rápidos por ejemplo saca jugador hábil y rápido jugadores muy hábiles foden que el cambio de dibujo de inglaterra metiendo tres centrales al llegar los poquito a poco salto de te ha ido ha ido digamos que mejorando algunos de los problemas que tenía aunque sólo sea por el cambio de dibujo al final poden está jugando más por dentro ya le demos más buscando el disparo con la izquierda de hecho el otro día en el primer tiempo de la semifinal contra holanda inglaterra jugó un muy buen partido a inglaterra si inglaterra juega al nivel que le vimos el otro día de la semifinal contra de la primera parte evidentemente es un partido bueno es un partido en el que inglaterra puede 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 ganar perfectamente la verdad porque tiene un nivel altísimo en jugadores como saca como foden harry kane está mejorando yo le di más participativo le di algo mejor a harry kane en el partido porque cuando mejora el equipo alrededor mejora también el delantero centro le están asistiendo más y está participando mucho más lógicamente morata está participando poco con la pelota pero se está moviendo bien y desgastando bastante a los centrales eso también es importante en el tema de los centrales el aporte está espectacular lo que pasa claro es que inglaterra va a jugar por dentro con foden con saca yendo hacia adentro que eso es muy importante bucayo saca es un jugador que ya le conocéis lo mejor que tiene bucayo saca bueno tiene muchas virtudes pero jugando a pierna cambiada como juega él igual que foden son dos jugadores que reciben el costado derecho y hacia adentro y hacia adentro te hacen mucho daño con los disparos eso es eso es muy complicado de defender muy complicado de defender y además en esa zona va a estar cucurella que cucurella lógicamente está haciendo una de eurocopa espectacular eurocopa de cucurella pero claro necesitará ayudas va a necesitar ayudas de rodri de fabián o de algún central que salga también porque si no es muy complicado de detener a saca ya foden los dos juntos saca es buenísimo foden es para mí mejor todavía pero saca más foden no es uno más uno es mucho más que uno más uno porque juntan dos jugadores de un corte similar en cuanto al disparo en esa zona y controlar los dos es prácticamente imposible y por eso yo creo que españa por ahí tiene puede tener un problema tiene que manejar la pelota tiene que buscar mucho la verticalidad de los extremos que sé que lo va a hacer pero inglaterra a mí el otro día me dio bastante respeto el otro día inglaterra me dio bastante miedo sobre todo más que respeto incluso miedo en el primer tiempo juego muy bien inglaterra movió la pelota con velocidad y mucho más a raíz y luego tenemos que atacar el tema de jude bellingham amigos del mundo maldini ahora voy a decir el porcentaje que lo que estáis esperando el tema de jude bellingham jude bellingham no está al 100% jude bellingham es un jugador que se dosifica muy poco en los partidos y jude bellingham está pagando caro en la temporada con el madrid en la que ya fue a menos claramente el tramo final y eso se está prolongando la eurocopa no es casualidad que su primera su primer tramo de temporada fuera espectacular y luego siendo buenísimo por supuesto pero no llegar a ese nivel no no llegar a ese nivel entonces claro al final yo creo que jude bellingham que me consta que casi no está ni entrenando estos días casi no están entrenando lo que está es intentando recuperar todo lo que pueda para al final llegar al 100% al a la final necesita estar pletórico físicamente si está pletórico o bien físicamente ojito de que saca foden bellingham y kane yo creo que ese cuarteto es casi casi irrepetible sinceramente casi casi irrepetible pero españa tiene sus mimbres que tiene su tiene su forma de jugar su forma de entender el juego ha conseguido hacer un bloque de verdad de verdad el luis de la fuente y llega mejor a la final ha ganado todos los partidos inglaterra llega pues casi llorando a la final estaba eliminado contra eslovaquia marcó bellingham loco marcó la prueba kane la semifinal iba perdiendo contra suiza jugando bastante mal al final se metió por penaltis muy buen primer tiempo contra holanda pero la segunda parte volvió a bajar el nivel inglaterra llega peor que españa pero tiene jugadores de un nivel tremendo altísimo vamos con el pronóstico amigos de mundo maldini vamos con el pronóstico el último por ciento quiero deciros que llevo de los últimos 14 pronósticos de la eurocopa y ha aceptado 12 fallados así que bueno luego cuando falle otro mediré para siempre falla pero da igual porque esto es un juego pero que sepáis que siete de los ocho octavos tres de los cuatro cuartos y las dos semifinales he fallado un partido octavos y un partido de cuartos demás nos hemos acertado todos en mi porcentaje sabéis que yo no digo 1 x 2 digo porcentaje como bien sabéis y como voy a hacer ya y no me enrollo más le voy a dar le voy a dar después de todo lo que os he dicho por supuesto va a ser una final creo que igualadísima le voy a dar ligeramente favorita a españa para ganar la eurocopa y deberá que no hablo con el corazón hablo con la cabeza me puedo equivocar por supuesto le voy a dar a españa un 55% de ser campeón de europa de ganar la eurocopa 55% a españa 45% a inglaterra exactamente lo mismo que le di a españa contra alemania y lo mismo que le di a españa contra francia o sea ligeramente favorita porque creo que españa en cuanto al fútbol colectivo es más que inglaterra e individualmente hay jugadores que están un nivel tremendo lo de la mil o de nico está un nivel tremendo rodri fabián así la por también que es muy importante se habla poco de él insisto 55% españa 45% inglaterra para ser campeón de europa a disfrutar de la final y tendréis por supuesto el vídeo post partido las notas etcétera 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 un abrazo chao 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 chao